¿Qué ha gustado lo que hace a la gente, afortunadamente, no para ti? Pues afortunadamente, así como lo dices, es un luchador que se prepara, un misterio es un luchador, pues dentro de lo que puedo hacer constante, digo, las veces que no he estado presente en los reflectores por las lesiones, que me mantienen mucho tiempo fuera, pero bueno, aquí estamos regresando con todas las ganas para salir adelante y para llevarnos a esa cosa. El tema de los felinos, del personaje felinesco, es peleado, ¿no? Hay muchos, ¿cómo sobresalir entre toda esa fauna de felinos que hay en la lucha libre? Claro que sí, mira, son varios los felinos que hay dentro de la lucha libre, pero bueno, en general, hablando de luchadores, en general, ¿cómo sobresalir haciendo algo único? Así, siendo uno mismo dentro de la lucha libre, y bueno, creo que no es algo que me caracterice, pero supongo que es algo que tengo dentro de mí, ¿no? Que tengo algo único en la lucha libre, que es lo que me distingue de los demás. Notamos también, la forma en la que te desenvuelves, ¿te has preparado de esa manera, el manejo que tienes ante el público, ante los medios, ¿te has preparado de alguna forma ante ello? No, claro que no, mi preparación ha sido única y exclusivamente para la lucha libre, bueno, aparte de Muay Thai, que practiqué de pocas tempranas de mi vida, pero, digo, de ahí en fuera es simplemente 100% lucha libre. Háblanos de lo que vas a tener aquí en RCH, el reto por la copa. Pues mira, ¿qué te puedo decir que no te hayan dicho ya mis otros compañeros, no? Esa copa es una motivación gigantesca para todos los que integramos en esa lucha. No desprestigio nada del cartel, pero bueno, todas las luchas van a ser el agrado del público, pero yo creo que lo mejor de lo mejor va a ser esa copa, y esa copa me la quedo yo. Un saludo que le puedas mandar a la gente de R de Rudo. Muchas gracias a toda la afición que me escribió, a toda la afición que sigue a R de Rudo. A toda la afición que sigue a R de Rudo. No pierdan de pista, Mr. Leo, que traigo grandes sorpresas para todos ustedes.